¡Estimados internautas! Donde quiera que se encuentren en el planeta Tierra, les saluda su amigo Justiniano. En esta ocasión, habremos de analizar equipológicamente la palabra palacio. Palacio, les doy un momento para que piensen. ¿De dónde creen ustedes que proviene tal palabra? De acuerdo a nuestro amigo Ricardo Soca, de la Asociación Cultural Antonio de Nebrija, Rómulo y Remo, los míticos fundadores de Roma, instalaron la ciudad Eterna sobre la margen izquierda del Tíber, en una planicie ondulada conocida como Campaña Romana, en la cual se destacan siete colinas, siendo estas Capitolio, Quirinal, Viminal, Esquilino, Celio, Aventino y Palatino. Fue alrededor de esta última colina, Palatino, que Rómulo trazó con el arado los límites de la ciudad, cumpliendo así un antiguo rito etrusco. Sobre el Palatino se hallaba la cabaña de Rómulo, y fue allí donde siglos más tarde se construyeron los palacios de Tiberio, de Julio César y de Nerón, que así se llamaron debido al nombre de la colina. A partir de la palabra latina, Palatium, se adoptó el nombre Palatinos, para designar a los miembros de la corte romana, de donde proviene también el sustantivo hispánico Palaguin, a través del italiano Paladino, para referirse a los funcionarios del Palacio del Emperador. Y para despedirme, les comparto un refán mexicano del libro de Francisco de Javier Hernández, el cual dice así, Salirse de la sartén y dar en las brazas. Hasta la próxima.